¡Bienvenidos a un nuevo video! Hace más de dos años, subí la primera parte de los secretos de Kinder Sorpresa, propiedad de Grupo Ferrero, donde di a conocer los hechos más insólitos de este producto. Si aún no has visto la primera parte, te dejo un enlace directo en la descripción para que puedas verlo antes, o después de ver este video. Hoy, más de dos años después, se han dado a conocer más secretos, curiosidades, y nuevos casos oscuros, en los que se vio involucrado este famoso producto, que es consumido internacionalmente. En este video mencionaré... Los secretos de Kinder Sorpresa, parte 2. Comencemos. Tal vez ya sepas que los huevos Kinder, están prohibidos en Estados Unidos, por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y la Comisión de Seguridad de Productos por el Consumidor. Estos chocolates en forma de huevo, pertenecientes a la marca Ferrero, contienen en su interior juguetes de tamaño pequeño, los cuales, según la FDA, pueden provocar una asfixia en los niños pequeños, es por ello por lo que estos chocolates están prohibidos en Estados Unidos. Según la FDA, cualquier producto Kinder Sorpresa que se haya vendido en Estados Unidos ha sido de manera ilegal. Pues déjame decirte, que después de que los Estados Unidos prohibiera la venta y distribución de los huevos Kinder Sorpresa, 10 años después, a partir de enero del 2018, se podrán adquirir de manera legal por los residentes de Estados Unidos, luego de que finalmente lograran cumplir con todos los requisitos para poder ser comercializados en el país. Tomando en cuenta la curiosidad anterior, el año pasado 2017, se dio a conocer el caso de una pareja estadounidense, que fue retenida durante dos horas en la frontera entre Vancouver, y Seattle por transportar unos huevos Kinder, Este producto es popular en la repostería de Canadá, pero en ese entonces, prohibido en los Estados Unidos. Chris Swinney y su marido Brandon Lou, se dirigían a su casa de Seattle después de un reciente viaje a Vancouver, cuando fueron interceptados por los servicios fronterizos, que amenazaron con multar a la pareja con miles de dólares por el cargamento sospechoso que encontraron en el maletero de su coche. La razón por la cual los detuvieron y obtuvieron una amenaza de multa fueron 6 huevos Kinder Sorpresa de Chocolate, cada uno relleno con un pequeño juguete de plástico. El oficial fronterizo les afirmó que por pasar huevos Kinder tenían que pagar 2.500 dólares por ellos, pero ya una vez detenidos por la guarda fronteriza, solamente se les pidió que no lo volvieran a hacer y los dejaron ir, con la advertencia de que el producto es ilegal y que a la próxima no serían perdonados. Hace dos años, un senador chileno llamado Guido Girardi, demandó que los productos de la marca Kinder, no eran chocolate, sino que solo era grasa, y una bomba metabólica, que afecta la salud, asegurando que la empresa, comete grandes infracciones que no pueden estar sobre la ley. Además, Girardi reiteró que ya había una nueva ley, en la que la publicidad no puede contener ganchos, para atraer a los niños, como los juguetes o stickers en algunos de sus productos. Y Kinder, pudo ser uno de ellos. Tras la demanda, la empresa anunció que con fundamentos legales, evitarían su salida del mercado, ya que sus productos, cumplen con todas las normas establecidas. Como lo vimos en el video anterior, de los secretos de Kinder Sorpresa, se han llegado a encontrar algunas cosas extrañas, dentro de cápsulas de esta marca, como el caso del niño irlandés, de apenas 5 años de edad, que encontró metanfetamina dentro de una cápsula de esta golosina. Últimamente, se ha estado hablando de un supuesto caso, de un hombre estadounidense que a principios del año 2016, encontró un condón, dentro de un chocolate Kinder, en lugar de un tradicional juguete. Sin embargo, en realidad, se trata de un youtuber llamado PicleYuiz, un usuario que se dedica a hacer unboxings de huevos Kinder. En uno de sus primeros videos, el dueño del canal comienza a inspeccionar el interior de la cápsula amarilla, y supuestamente, este huevo Kinder, venía con un mini pepinillo dentro. Posteriormente, publicó otro video con la misma temática, abriendo más huevos Kinder, pero ahora lo que encontró, fue un huevo real, y el famoso hallazgo de un condón. Finalmente, hasta el día de hoy, PicleYuiz ha publicado 3 videos en su canal, de diferentes hallazgos dentro de cápsulas del huevo Kinder, al puro estilo How to Basic. Como dato extra, en el año 2013, el artista ruso, Ilya Kalimulin, creó algunas imágenes de asociaciones de nombres de marcas famosas, dándoles un contexto completamente diferente. Una de sus creaciones fue el condón de la marca Kinder, que fue parte de su galería. Pero esta edición Kinder sorpresa, nunca existió realmente, solo fue parte de la obra de Ilya Kalimulin. Ahora, conocerá los nuevos casos, donde esta marca de chocolates, se involucró. Iniciemos. El primer caso, se dio a conocer hace dos años, mediante un estudio, hecho en Europa. A mediados del año 2016, una investigación, reveló que uno de los ingredientes del Kinder Maxi, podría causar severos daños, a la salud de los consumidores. El estudio, fue realizado en Alemania, por Foodwatch, una organización que protege los derechos de los consumidores. De acuerdo a la organización, este ingrediente es potencialmente peligroso para todo tipo de consumidores. Se trataba de hidrocarburos aromáticos, de aceite mineral, que según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, puede ser cancerígeno. Una activista de Foodwatch, explicó que no había un nivel aceptable, de aceites de minerales, pero que ha quedado comprobado, que tienen alguna relación con el cáncer, debido a cientos de estudios realizados. Ante esto, Foodwatch, comenzó a detener la venta, de los Kinder Maxi, en toda Alemania. Sin embargo, otras organizaciones, como la Asociación de la Agencia Alemana de Confitería, agregó que la cantidad encontrada, de hidrocarburos aromáticos, de aceite vegetal, en el chocolate Kinder, no era un tema de preocupación, debido a que eran muy bajas, y podrían, por lo tanto, no afectar la salud de los consumidores. Finalmente, Ferrero, explicó que este tema de discusión, llevaba bastante tiempo, y no solo en Alemania, pero que la empresa, siempre ha asegurado, la calidad de los productos, y la salud de los clientes. Por último, la compañía, complementó diciendo, que trabajarían junto a las organizaciones, para poder minimizar al máximo, las sustancias mencionadas, y así, evitar cualquier situación dañina, para los consumidores. Si quieres leer el reporte completo, te dejo un enlace directo, en la descripción. El segundo caso, se dio a conocer hace más de un año, mediante una grabación. A principios del año 2016, se hizo viral un video, que llamó la atención de miles de internautas, debido a su impacto, pues tenía relación, con un producto de la marca Kinder. El cortometraje, fue subido a YouTube, el 4 de marzo del año 2016, el cual, apenas duró un minuto, y 18 segundos. Al principio, se logra ver un huevo Kinder abierto, en donde se notó que había estado intacto, pues se veía un poco deteriorado. Aunque en el video, no se mostró cómo se abría el huevo, era fácilmente notar, que la cubierta del chocolate, había sido alterada. Haciendo enfoque en el video, se puede apreciar, como unos pequeños animales, de color blanco, yacían entre los pedazos, del huevo Kinder. Posteriormente, la persona detrás de la cámara, mostró la fecha de caducidad, que era, el 3 de abril del año 2017, comprobando que el producto, tenía un poco más de un año, para cumplir la fecha. El papel está mordido, mira. ¿Lo hay de papel? Ese quedó. Aquí tienen otro hoyo. No lo tuvimos, a ver siquiera. Dale la vuelta al este, para que se vea, lo donde Ros mordiera. No, lo que está está en esto. ¿Y del otro lado tiene? Oh, no, no está. en los comentarios algunos usuarios hicieron críticas sobre el tema y uno entre ellos explicó que la posible razón por la cual el huevo estaba infectado con esos animales era debido al lugar donde se compró el huevo ya que no contaban con las condiciones recomendadas por parte de la empresa sin embargo este no ha sido el único caso en el que un huevo kinder estuvo involucrado con esos pequeños animales este fue publicado el 12 de junio del año 2016 y se ubicaba en Australia este vídeo de apenas segundos solo mostró una recopilación de imágenes no obstante no se conoce si lo mostrado en este fragmento es real la imagen principal es la de un huevo kinder abierto por la mitad junto con su empaque a un costado y una especie de gusano entre las mitades es importante mencionar que el empaque mostrado en la imagen confirmaba una fecha de caducidad del 30 de septiembre del año 2016 finalmente en la descripción de este último vídeo se explicó que el autor había comprado un huevo kinder para su hija el primero de mayo del mismo año pero que al abrirlo encontró un gusano por lo que se contactó con los medios locales para dar a conocer la situación por último en este caso la empresa no de un comunicado como tal sin embargo ha dejado en claro en más de una ocasión que ellos cumplen con los estándares de calidad adecuados si quieres ver los vídeos completos te dejo un enlace directo en la descripción el tercer caso se dio a conocer hace un año en el continente europeo en abril del año 2017 una mujer reportó un producto de la marca kinder que contenía un artefacto peligroso que pudo afectar la salud de su hija este caso se hizo viral debido a una publicación en facebook el 18 de abril del año 2017 realizada por una mujer identificada como vicky residente de sunderland una ciudad ubicada en el reino unido de acuerdo al contexto ella había comprado un huevo kinder sorpresa edición my little pony para su hija de apenas dos años de edad vicky explicó que al principio no había notado nada extraño pues abrió el producto de una manera normal sin embargo tras separar las mitades del huevo notó algo extraño en medio del chocolate y tras observar detalladamente se percató de que era una especie de alfiler vicky al darse cuenta de la gravedad del asunto notificó a la empresa para dar seguimiento a este caso ella comentó que se puso en contacto con asda que es una cadena de hipermercados del reino unido en la publicación de facebook ella compartió fotos del huevo kinder defectuoso junto con la conversación que ella había tenido con la empresa mismas en las que aseguró que el producto se encontraba empaquetado de una manera correcta con lo que afirmó que el error era desde la planta de producción finalmente vicky actualizó la publicación mostrando la respuesta de la empresa en la cual ferrero explicó que el error no provenía de la planta debido a los estándares que ellos manejan sin embargo agregó que había abierto una investigación con el fin de buscar el origen de aquel alfiler encontrado dentro del chocolate por último la afectada comenzó que la razón de su publicación era para que los padres fueran más cuidadosos con los productos que le daban a sus hijos pues podría existir la posibilidad de encontrar algún objeto peligroso que dañara su salud si quieres ver la publicación original de vicky te dejo un enlace directo en la descripción por más de cuatro décadas kinder se ha mostrado como una de las marcas de chocolate más importantes a nivel mundial por su variedad de productos y sabor tan característico ahora que ya conoces los nuevos secretos de kinder me gustaría conocer tu opinión que opinas del caso de vicky aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver solo dale click búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior si quieres ver los vídeos así apóyame con un like en facebook y suscríbete a este canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló Irving Bra para mostrar que había un animal adentro y tras analizarlo momentáneamente se dio cuenta que se trataba de un pequeño ruedor en aquella grabación Juan explicó que debido al tamaño del animal no existía la posibilidad de meterla por el orificio de arriba con lo que se designó de cualquier responsabilidad y aquí